Niños, jóvenes y adultos disfrutaron en el Zócalo de la Ciudad de México presentaciones musicales, clases para andar en bicicleta o perfeccionar la técnica, hasta una exhibición de 70 bicicletas antiguas que datan de la época de 1911 a 1970. Se trata del Festival de la Bicicleta que, en el marco de la celebración mundial de este medio de transporte, diversas dinámicas estarán disponibles hasta el domingo 5 de junio para quien guste del pedaleo. Este viernes 3 de junio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se observó a padres que llevaron a sus hijos a la biciescuela que se instaló en la plancha del Zócalo. Desde las 10 horas y hasta las 17 horas, estará disponible para quienes buscan consejos básicos que les ayudarán a transitar con mayor seguridad por las vialidades de la capital. Los instructores subrayan la importancia del uso del casco y conocer los señalamientos viales e incluso hay un área para aprender a repararlas. Pues está súper bien, ¿no? Está súper bonito poder ayudar a que la gente sea su primera experiencia arriba de una bici sin que sea traumática, ¿no? Muchos de nuestros alumnos de más de 26 años vienen y con la primera experiencia del mecaí cuando estaba aprendiendo y eso, pues imagínate, 20 años después, pues vienen a aprender a andar en bici. Está genial poder ser parte de ese crecimiento. Y con los peques y las peques, pues está todavía mejor aún, ¿no? La seguridad en la vía es práctica y técnica, ¿no? Si tú practicas la técnica correcta, tu día a día rodando en la ciudad es seguro. Si tú lo haces de la manera incorrecta, pues hasta bañarse te mata, ¿no? O sea, no te sientes amortal, pero sí, mientras más lo practiques y lo practiques de la mejor manera, rodar en la calle y en la ciudad que sea es seguro. La Ciudad de México lo que nos hace falta es empatía, ¿no? No sólo cuando eres conductor, sino cuando eres peatón, cuando eres ciclista, cuando manejas un transporte público. Hay que estar, en el caso de los conductores, pues en el pedal del otro o en los pies del otro. Y en el caso de los ciclistas, pues entender también que los peatones tienen su preferencia y que también los automovilistas tienen puntos ciegos. Entonces, todos tenemos una manera de convivir que es cordial y que a todo mundo nos pone en una zona segura, ¿sabes? Si yo me cuido y lo hago de la mejor manera, voy a cuidar a los de al lado de la mejor manera y eso es por ende. Marisol Pérez fue una de las madres de familia que acudió con sus dos hijos de 10 y 11 años para que perfeccionaran su técnica de andar en bici. Hay veces que uno, como peatón, como automovilista, no sabe uno las, ¿cómo le podría decir? Las reglas de una bicicleta, ¿no? Que hay veces que pues dice, no, hay nada más es uno en la bicicleta y ya, no, nada más por subirse. Que ellos tienen su bicicleta para que sepan también todas las reglas que requiere de una bicicleta. A la par de que pequeños y adultos perfeccionan el uso de la bicicleta, ciclistas con bici alado disfrutaron de diversas presentaciones musicales de Real Venus y Karina García, entre otras. Además de diversas actividades lúdicas como el desarrollo de paseos históricos en bicicletas o educación ambiental y cultural. Una de las zonas con mayor atractivo para aquellos que disfrutan de las bicicletas es la exhibición de 70 equipos que datan de 1911 a 1970, de procedencia inglesas, americanas y algunas mexicanas. La más antigua es de 1911 de la marca Motorbike de la época preguerra y es contrapedal de origen americano. También disfrutarán de una zona de bici máquinas donde aprenderán cómo adaptar una bicicleta a una bomba de agua para utilizarla sin energía eléctrica. A través del pedaleo se activa la bomba de agua y así succiona el líquido. El festival de la bicicleta es de acceso gratuito y concluirá este domingo 5 de junio.